¿Qué es la segunda sesión del Observatorio de Política Internacional? Es la crisis del liderazgo norteamericano. Para la gente de mi generación y los un poco mayores, el liderazgo norteamericano es sencillamente algo natural. Igual que las manzanas se caen hacia el suelo, por la ley de la gravitación universal, pues Estados Unidos es el líder del bloque occidental. Estas obviedades normalmente no resisten el paso del tiempo, son circunstancias que caracterizan una época. Lo que estamos viendo es que eso, que durante décadas era algo obvio, era un fenómeno natural, no discutido, sencillamente entra en crisis. La vida es cambio, la historia es el registro del cambio. Estamos viviendo como el orden que nace después de la Segunda Guerra Mundial y que se mantiene durante esas cuatro décadas que dimos en llamar la Guerra Fría, caracterizadas por la tensión entre la Unión Soviética y el bloque occidental, pues todo eso está dando paso a un mundo distinto, donde las relaciones, las posiciones de poder, las formas de influir, sencillamente son distintas. Una de las características es la desaparición del claro liderazgo norteamericano dentro del bloque occidental. Para explicar una crisis de liderazgo hay que explicar primero el liderazgo y por qué una nación se convierte en líder o no. El caso de Estados Unidos es particularmente singular, básicamente porque es una nación que, por razones constitucionales, rechaza una importante presencia en el mundo internacional. Rechaza el concepto de imperio y, en gran medida, rechaza la sola idea de gran potencia. ¿Por qué? Estados Unidos es el resultado de una colonia que se independiza. Allá, por principios del siglo XVII, habréis oído hablar de un buque llamado el Mayflower, que trasladó a un grupo de puritanos hacia la costa oriental norteamericana. ¿Qué quiere decir puritanos? En la terminología de la época estamos hablando de corrientes cristianas protestantes que denuncian la profunda corrupción de las iglesias cristianas vinculadas con el poder, empezando por la católica, pero siguiendo por la anglicana y por algunas luteranas. Lo que están intentando los puritanos que cruzan en el Mayflower, el Atlántico, en busca de nuevas tierras, es poder establecer colonias realmente cristianas, dando la espalda a la corrupción de Europa. Es, por lo tanto, un movimiento europeo-anti-europeo, cristiano-anti-iglesias establecidas. Por lo tanto, el objetivo es establecer un mundo realmente cristiano. Esto nos da una idea de algo que es ajeno al mundo del siglo XXI, y es que el proyecto político que va a dar finalmente sentido a Estados Unidos y va a dar sentido a la Constitución norteamericana, que lleva ya algunos siglos, tiene un importante elemento cristiano. Hoy, consideramos que la separación entre iglesia y Estado es fundamental, y que la iglesia es algo particular, mientras que el Estado tiene que estar por encima de... Eso no ocurre en Estados Unidos, básicamente porque la creación del Estado tiene que ver con un principio profundamente religioso. Los colonos puritanos, durante el siglo XVII y durante el siglo XVIII, fundamentalmente lo que hacen es establecerse, colonizar el espacio comprendido entre la costa atlántica y los montes apalaches. En el centro está el segundo gran fenómeno geográfico norteamericano, que es el río Mississippi, que emparte en dos la gran llanura central. El río Mississippi fue originalmente colonizado por los españoles de sur a norte y posteriormente por los franceses de norte a sur. Españoles y franceses son católicos, por lo tanto, todo ese centro de Estados Unidos en un primer momento es católico. No os debéis traer, por lo tanto, que los SIUX fueran católicos o que la mayor parte de las más viejas universidades en la cuenca del Mississippi sean católicas. Eso conformará lo que con el tiempo se llamará la Luisiana, en homenaje a Luis, rey de Francia, y por lo tanto será de hegemonía francesa. Mientras que la hegemonía española estará desde las Rocosas hasta el Atlántico y el sur, lo que hoy es Texas, lo que es Nuevo México, lo que es California, pero que los españoles apenas colonizarán porque había pocas riquezas naturales y poca población. Los indios de la zona son variantes de los aztecas, son los alpaches o los navajos, pertenecen al mismo tronco y para los españoles no tenía mucho interés. Básicamente era un interés ballenero, la pesca en la costa y muy poquito más, pero evidentemente la primera colonización es española. Es, por lo tanto, un mundo ajeno a Europa y un mundo que no quiere verse involucrado con los asuntos europeos. Pasa el tiempo, pasa el siglo XVII, entramos en el siglo XVIII y finalmente se produce el proceso político que va a desembocar en la independencia de Estados Unidos, que tiene que ver con la aplicación desigual de la ley británica, de la Common Law, sobre los colonos. A los colonos no se les trata igual que a ciudadanos británicos normales y corrientes. No es momento ahora de explicar la revolución de los Estados Unidos, aunque es un tema absolutamente fascinante. El hecho es que durante el siglo XVIII se produce un estallido que va a dar paso a la constitución de Estados Unidos unos pocos años antes que la constitución francesa, ambas a fines del siglo XVIII. Con la creación del nuevo Estado de Estados Unidos, los nuevos norteamericanos tienen que plantearse cuál es su papel en el mundo. Y para ello pesa y pesa mucho la herencia, tanto de la ley británica como de la experiencia puritana, pero pesan también los intereses. ¿Cómo defender los intereses norteamericanos en el mundo? Estados Unidos, por una parte, quiere ser modelo de una nación auténticamente cristiana. Para ellos esto es lo mismo que decir una nación auténticamente democrática. Hay un vínculo estricto entre cristianismo y democracia. Recordar que la democracia, tal como la entendemos nosotros, se fundamenta en un determinado concepto de dignidad humana. Ese concepto es judío, está en el libro del Génesis. Y el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Por lo tanto, cada hombre es una proyección de Dios y por lo tanto cada hombre tiene un conjunto de valores, un conjunto de circunstancias que le dotan de dignidad. Este es un fenómeno cultural único. Solo existe en el mundo judío y en las religiones derivadas del mundo judío. En el resto de las culturas, el hombre es parte de un grupo y por lo tanto lo que prima es el grupo, es el espíritu comunitario. Si hoy intentáis entender por qué China es como es y Estados Unidos es como es, lo único que tenéis que entender es que el concepto de dignidad es totalmente distinto. Eso es un fenómeno cultural que se refleja en la ley y que se refleja en los comportamientos políticos y en los comportamientos sociales. La democracia norteamericana, el proyecto de sociedad auténticamente cristiana norteamericana, tiene que debatir cuál es su papel en el mundo. Y aquí nos encontramos con un debate que tiene enorme actualidad y al que le queda mucho tiempo, que es el debate entre dos de las figuras fundacionales de Estados Unidos, Jefferson y Hamilton, que lo que hacen es recoger la herencia y recoger el análisis sobre los intereses, pero llegando a conclusiones distintas, conclusiones que siguen manteniendo desde entonces hasta hoy el debate de política exterior norteamericana. Para uno, Estados Unidos debe ser el modelo que salve al planeta Tierra de sí mismo. Y aquí recogemos, creo que lo comenté también en la primera conferencia, que os di un hecho que ya no es literalmente Antiguo Testamento, sino que es Nuevo Testamento, es Mateo 5, Bienaventuranzas. Jesús está sobre el lago Tiberíades y comunica lo que se dio en llamar las Bienaventuranzas. Algunos podían pensar que eso era una revisión de los diez mandamientos que Yahvé da a Moisés y Moisés traslada al pueblo judío. Jesús inmediatamente dice, no, cuidado, esto no tiene nada que ver con rectificar la ley, lo he venido a cambiar una sola coma. De lo que se trata es, uno, de no confundir lo formal con lo real, es decir, no vivir el judaísmo como un formalismo, sino como una vivencia auténtica, uno. Y dos, que es lo que nos interesa, dar ejemplo al mundo, el cristiano debe dar ejemplo al mundo para que el mundo siga al cristianismo, para que el mundo siga la verdad. En esta lógica trasladada, trasladado de la teología a la política, es la imagen que da Jesús de la ciudad en la montaña. Los cristianos deben ser como la ciudad sobre la montaña que todos ven y todos siguen, el faro, para entendernos. Para un sector de la política norteamericana, la democracia norteamericana es el modelo, es el faro para llegar a un mundo libre, a un mundo de justicia, a un mundo donde se respeta la dignidad. Por lo tanto, tiene que ser visible. Estados Unidos no puede esconderse en un continente alejado, no puede esconderse entre dos mares disfrutando de sus bosques y de su formidable naturaleza, sino que debe implicarse en el mundo y presentarse como modelo. Por el contrario, el otro sector, lo que dice es que el mundo no tiene solución, digamos que es una visión más jovesiana, el mundo no tiene solución, allá el mundo, aquellos del mundo que sean sensatos, que migren, que vengan para acá y constituyan con nosotros una civilización realmente cristiana, una civilización realmente democrática y disfruten del bienestar, de la paz, del respeto a la dignidad humana. Este debate teológico-político o ideológico se traslada a otro plano, que es el plano de la economía. El comercio es, como nos explicó Adam Smith hace ya algún tiempo, la fuente fundamental de riqueza. También es, además, la fuente fundamental de comunicación entre los pueblos y, por lo tanto, de traslado de ideas de todo tipo. Estados Unidos, entonces, ahora y pasado mañana, necesitan mercar para ganar dinero y para mercar tú tienes que proyectar tus mercancías lejos del territorio. Eso quiere decir que tienes que dar cobertura a tus mercaderes. No se trata del interés concreto del mercader Smith o del mercader McLelland. Es que los negocios de Smith y los negocios de McLelland repercuten en el bien común. Porque, uno, están pagando impuestos con los que se hacen carreteras u hospitales. Dos, están generando puestos de trabajo. Tres, están formando cuadros que, a su vez, van a generar nuevas y nuevas empresas. Si tengo empresarios que salen a esos mundos, tengo que darles cobertura. Esa gente va a estar expuesta a situaciones en las que no haya Estado de Derecho, en la que no haya un imperio de la ley, en la que sufran abusos de muy distinto tipo. Y, por lo tanto, hay que enviar a cónsules, hay que enviar a la Armada, hay que enviar a los Marines para asegurarse de que los derechos legítimos de esas personas sean correctamente respetados. ¿Cómo llegamos a un equilibrio entre, oiga, yo no quiero involucrarme con lo que pasa en el resto del mundo porque me contamino de la maldad del resto del mundo y mi necesidad de dar protección a mis mercaderes, a mis intereses en otras partes del mundo? Se compadece mal. Es una contradicción que está en la raíz de Estados Unidos, que acompañará a Estados Unidos todo el tiempo que Estados Unidos exista como Estado-Nación. Tened siempre en cuenta que la contradicción es la única prueba de que somos sapiens. Si no hay contradicción, somos androides. Eso es capital. El día que notéis que sois perfectos, ese día podéis tener la seguridad de que alguien ha tocado algo en vosotros y que sois robots. Solo los seres humanos vivimos en la contradicción y, consiguientemente, las obras humanas, por ejemplo, el Estado, es un perfecto ejemplo de contradicción. Es normal. Hay que vivir con la contradicción y hay que acostumbrarse a que uno no se fía ni de sí mismo. Es decir, que tú llegas a una conclusión pensando y dices, pero en el fondo, es racional, he llegado a eso pero ni siquiera yo me lo creo. Eso es lo normal y por eso hay que ser escéptico sobre sí mismo empezando por el principio porque si llegamos a tomarnos en serio malamente. Eso acaba con el sentido del humor y es el principio de estulticia. Tenemos que relativizarnos porque damos de sí lo que damos de sí. Y Estados Unidos como nación, como gran nación, da de sí lo que da de sí. Vive en una permanente contradicción sobre el deseo de aislarse y disfrutar de su democracia y la necesidad de involucrarse en otros temas. Pasa el tiempo y llegamos a principios del siglo XX. Mejor hecho, brevemente, el siglo XIX es el siglo de la colonización interior. Ya han comprado la Luisiana, han avanzado hacia el Mississippi, del Mississippi hay que cruzar el Missouri, del Missouri hay que llegar a las Rocosas, de las Rocosas hay que llegar al Pacífico. Y luego marcha atrás porque Estados Unidos nación ejemplar a menudo incumple sus promesas. Las últimas guerras de colonización no son en el Pacífico, son en el Mississippi y en el Missouri contra los SIUX por incumplimiento por parte de Estados Unidos de los acuerdos a los que se había llegado con ellos. Se descubre oro en las montañas negras, Black Mountains, que están entre Dakota del Sur y Wisconsin, Wisconsin, perdón, como se llama el estado que está al oeste de Dakota del Sur debajo de Montana, Wyoming. Y eso va a llevar en los años 70 del siglo XIX a las últimas guerras internas que vosotros recordaréis por el general Caster y posteriormente porque John Wayne aparece para rehacer todo lo que Caster no pudo rehacer. De esa guerra que es la última interna en los años 70 del XIX se pasa a una guerra que conocemos muy bien porque es contra nosotros. La guerra de Cuba, Filipina y Puerto Rico para nosotros el desastre que es 1898. Con la guerra de Cuba ya lo que estamos viendo es como Estados Unidos no solamente ha colonizado su, entre comillas, territorio natural al norte de México al sur de Canadá llevándose por delante la mitad de México o más. Recordemos que buena parte de lo que hoy es Estados Unidos Texas, Arizona, California fue España. Eso era el virreinato de Nueva España o México que los norteamericanos en las guerras con México consiguen quedarse. Estados Unidos ya está empezando a influir por razones comerciales sobre su sur en Argot Backyard patio trasero. Las casas norteamericanas o los adosados tienen un patio trasero se denomina se denomina el Backyard la yarda el metro cuadrado no es un metro cuadrado es algo más que hay detrás de la casa y empieza a convertirse en la nación capital de la zona. Para ello va a ser muy importante todo lo relativo al canal de Panamá que permite unir ambas costas. Estamos entrando ya en el siglo XX. El siglo XX es el siglo de las dos grandes guerras mundiales. Estados Unidos se debate en su personal aislamiento pero ya ocupando ya influyendo sobre América del Sur. La primera guerra mundial es la guerra en la que Estados Unidos va a entrar de forma ya decidida en los acontecimientos globales. Y se debe no tanto a la voluntad imperialista de los Estados Unidos que era perfectamente descriptible y muy pequeña como a un error de cálculo alemán. Los estados que no formaban parte de la primera guerra mundial hacían formidables negocios vendiendo a los países que estaban en guerra bienes de necesidad básica. Entre esos países podemos destacar dos España y Estados Unidos. Estados Unidos lo que hacía era a través de la marina mercante dar enviar productos a las potencias aliadas básicamente el Reino Unido y Francia. Sobre todo el Reino Unido. Lo que va a hacer la marina alemana es tratar de impedir ese aprovisionamiento para de esta forma ahogar al Reino Unido. Bien, actos excesivos de hundimiento de buques norteamericanos van a llevar finalmente a Estados Unidos a decir hasta aquí hemos llegado tenemos que entrar no podemos consentir que se viole nuestro derecho se hundan nuestros barcos y se mate a nuestra gente sin justificación alguna. Al mando del general Pershing llega el primer destacamento norteamericano al frente central a las trincheras que separan Francia de Países Bajos de Alemania. ¿Qué nos interesa tener en cuenta aquí? Uno Estados Unidos entra en la gran política internacional dos un ejército caracterizado por unidades de infantería ligera de caballería y un poquito de artillería las fuerzas que hemos visto en las películas las fuerzas de la guerra de Cuba John Wayne en el centro de caballería en Dakota eso es el ejército norteamericano de la época tiene de pronto que incorporarse a el frente central que es un espacio caracterizado en ese momento por una artillería pesada fortísima y con la aparición por primera vez en la historia de la guerra de los carros de combate enargó tanks tank quiere decir depósito la razón de que se llamen tanques a los carros de combate es que los ingenieros británicos que lo estaban desarrollando para evitar que la inteligencia alemana descubriese lo que estaban haciendo los llamaban depósitos para que eran únicamente depósitos de gasolina eran carros de combate y por argot seguimos llamando tanque a lo que es un carro los militares jamás dicen tanque somos nosotros los que utilizamos ese término inapropiado aparece también la aviación una aviación que al principio es puramente de inteligencia quiero ver lo que pasa desde arriba a continuación empiezan a bombardear de aquella manera con la mano va soltando engranadas y poco más y que durante el conflicto se va desarrollando y siendo un poquito más sofisticado ni el carro del combate ni la aviación van a ser fundamentales la primera guerra pero van a ser determinantes en la segunda guerra mundial lo que estamos viendo es que los de caballería es decir que iban a caballo poco antes en Estados Unidos de pronto se encuentran en el frente central viendo un tipo de guerra que no habían visto en la vida y adaptándose depresa y corriendo a ello los capitanes que van a estar en Europa en 1917-18 son los tenientes generales que van a dirigir las fuerzas norteamericanas durante la segunda guerra mundial son los MacArthur son los son los son los Marshall son todos los nombres clásicos de la segunda guerra mundial eran capitanes en la primera guerra mundial fueron seleccionados por ser los mejores alumnos de West Point y se hicieron como militares precisamente durante esta terrible experiencia al acabar la primera guerra mundial Estados Unidos evidentemente se repliega son los años durísimos de la gran depresión después de la crisis financiera y todo ello va a llevar a la segunda guerra mundial una guerra en la que Estados Unidos en principio como ocurrió con la primera no quieren entrar pero que se ven obligados después del ataque japonés en la bahía de la Perla en Pearl Harbor en Hawaii ¿qué va a pasar a partir de aquí? a partir de aquí los norteamericanos tensan su propio debate sobre cuál es el papel de Estados Unidos en el mundo empiezan a reconsiderar la idea de que si tengo intereses globales tengo que tener una presencia militar global si tengo una presencia militar global debo tener una presencia diplomática global para poder influir y a tiempo evitar problemas si después de haber combatido en la primera guerra mundial estalla la segunda guerra mundial la respuesta es algo hemos hecho mal porque la segunda guerra mundial no es más que reabrir la primera es la fase 2 la versión 2.0 de la primera guerra mundial que es en el fondo la gran guerra civil europea que acaba definitivamente con Europa o sea la Europa de la ilustración acaba con la segunda guerra mundial y acaba por lo tanto la hegemonía europea en el mundo y en gran medida la hegemonía occidental ¿a qué ideas llegan cuando revisan lo hecho? llegan a la idea de que quizá Estados Unidos tenía que haberse involucrado mucho más en la sociedad de naciones el antecedente de Naciones Unidas quizá Estados Unidos tenía que haber actuado previamente para impedir la hegemonía alemana es decir sucesos como la toma de los sudetes checos haber disuadido a la Alemania nazi antes de desatar la segunda guerra mundial en cualquier caso la segunda guerra mundial es la gran guerra para Estados Unidos que supone una enorme movilización pérdida de muchísimas vidas humanas todo un digamos trastorno básico para la mentalidad norteamericana que va a llevar nada más a acabar la guerra mundial a decidir cuál debe ser el papel de Estados Unidos en el mundo a la altura del año 46-47 voy a saltarme todo ese debate y vamos a ir únicamente a las conclusiones finales no es que no quiera contaros el debate es que el debate en sí requeriría mucho tiempo y no es momento lo fundamental que tenemos que entender es que uno Estados Unidos a la altura de 1947 ha acabado la segunda guerra mundial se ve a sí mismo como la primera potencia occidental en el mundo hay distintas culturas distintas áreas el bloque occidental Europa Latinoamérica Norteamérica tiene como líder natural por extensión demografía recursos económicos capacidad de liderazgo a Estados Unidos por tanto Estados Unidos asume es verdad no me queda más remedio soy el líder voy a empezar a actuar como líder esto es una vez más entrar en absoluta contradicción con la propia constitución y con la cultura política norteamericana y así lo viven y esa contradicción está latente hasta hoy no entendemos a Obama sin entender esta contradicción segunda idea y volvemos ahora a los puritanos al Mayflower la única forma de que Europa se rescate a sí misma y deje de vivir en una permanente guerra es volver a los principios de la democracia es decir del entre comillas cristianismo político la imposición de la democracia en Europa es un objetivo fundamental para Estados Unidos nosotros europeos hemos decidido que somos los inventores de la democracia y que somos demócratas porque somos demócratas somos demócratas porque nos han impuesto la democracia cuando éramos libres de elegir no elegíamos la democracia ni Alemania fue una democracia libremente ni lo ha sido España ni otros muchos países la democracia es el orden político que impone Estados Unidos en el área de influencia que le corresponde al acabar la segunda guerra mundial y eso sólo se entiende desde el viaje de los puritanos sólo se entiende desde las raíces profundamente cristianas profundamente puritanas anticatólicas antianglicanas antiluteranas en gran medida del modelo norteamericano tercero constitución de determinados organismos que faciliten la conexión entre un lado y otro del Atlántico fundamental la firma del tratado de Washington el 1 de junio de 1949 que da paso a la organización del tratado del Atlántico Norte que es el marco de seguridad en la que nos situamos es la primera alianza en la historia la primera cuyo tratado fundacional no explica quién es la amenaza no explica contra quién el tratado que es fascinante y recogiendo su lectura lo que hace es decir nos reunimos un conjunto de naciones democráticas para preservar los valores de la dignidad individual y de la democracia dicho de otra forma están diciendo hoy tenemos un problema que es la Unión Soviética mañana tendremos otro problema que no sé cuál es lo que tenemos en común es sencillamente un valor positivo no nos reunimos contra nos reunimos a favor de es un ideal precioso que no ha resistido el paso del tiempo la OTAN está muerta pero es muy interesante ver el cómo en ese momento se está diseñando un nuevo orden internacional pasan los años de la guerra fría cuatro décadas la guerra fría se gana es una guerra es la tercera guerra mundial no hay combates pues decía razón de que dotadas las partes de un número extraordinariamente alto de cabezas nucleares cualquier conflicto degeneraría en el acrónimo MAD M-A-D como sois estupendos alumnos que saben inglés sabéis lo que quiere decir la palabra MAD no hace falta comentarlo es un acrónimo interesante Mutual Assurance Destruction MAD que lo que hace en un momento determinado es garantizar que las tensiones tienen que resolverse by proxy por intermediario nunca directamente un conflicto directo lleva a la no victoria el arma nuclear impide el concepto clásico de victoria el general Carl von Clausewitz maestro de todos nosotros queda definitivamente enterrado no hay victoria por lo tanto la influencia el poder que es lo que tratamos de gestionar hay que desarrollarlo de otra manera y el by proxy es una aproximación fundamental a través de intermediarios manejando esferas de influencia aquí o allá lo fundamental que nos toca ahora tener en cuenta es que la amenaza soviética es percibida de tal manera con tal claridad por los europeos que eso dota de cohesión a la alianza atlántica desde 1949 hasta el 2001 hasta los atentados de noviembre en Estados Unidos es una época donde está ubicada la hegemonía de Estados Unidos es el país que sale fuerte de la guerra es el país cuyos recursos permiten la reconstrucción de Europa es el país que ampara el proceso de integración europea ampara y anima es el país que dice adelante Europa necesita unirse por razones políticas pero sobre todo comerciales un mercado grande puede generar más riqueza que un mercado chico y el bienestar la paz social requiere mercados grandes Europa se reconstruye sobre dos amenazas uno el nacionalismo dos la lucha de clases ¿cómo se supera el nacionalismo? integración europea vinculando intereses franceses y alemanes hasta el punto de que no se puedan separar ¿cómo se supera la lucha de clases? mediante el welfare state mediante el estado de bienestar el estado asume las competencias básicas que garantizan el bienestar de la gente para que el estado pueda tener todos los ingresos necesarios pueda adquirir los ingresos necesarios para mantener un carísimo estado de bienestar hace falta una economía muy dinámica y para que haya una economía muy dinámica tiene que haber un mercado ágil por lo tanto Estados Unidos se cuidará muy mucho de que Europa funcione todo ese modelo entra en crisis con los atentados de noviembre las torres gemelas el World Trade Center en Nueva York el Pentágono en Estados Unidos y el avión que no llega a estrellarse en la Casa Blanca ¿qué va a pasar a partir de entonces? a partir de entonces la Casa Blanca en ese momento con George Bush hijo al frente lo que dice es tenemos una nueva amenaza la Unión Soviética ya no existe lo hicimos también que no hubo que derrotar se disolvió la Unión Soviética perfecto esa amenaza no existe tenemos otra amenaza que es una amenaza estratégica es decir vital en términos militares vital y por lo tanto tenemos que utilizar lo que hemos heredado de la Guerra Fría es decir la red atlántica para diseñando una nueva estrategia golpear y aniquilar esa amenaza se inicia por lo tanto el conflicto de Afganistán a continuación el de Irak y sobre todo que esto es lo que más nos interesa porque es lo que va a tener efecto se inician las conversaciones en el marco de la Alianza Atlántica entre diplomáticos de un lado y de otro sobre cuál debe ser la nueva estrategia de la Alianza y cómo desarrollarla la Alianza Atlántica es una máquina que tiene un documento político fundacional el tratado de Washington que explica por qué estamos aquí cuál es el objetivo luego periódicamente elabora un documento llamado Strategic Concept concepto estratégico que lo que hace es poner al día la Alianza en términos puramente militares esos documentos que se van renovando lo que dicen es la fotografía del mundo hoy es esta estos son las amenazas estos los riesgos estos los retos amenazas riesgos retos y frente a esto tenemos que dotarnos de esta estructura y actuar de esta manera es un ejercicio cartesiano clásico no hay nada más cartesiano que un militar gente son digamos la fase última de un ingeniero un ingeniero es casi un robot un militar es mucho más necesitan mucho orden para movilizar enormes cantidades de recursos humanos técnicos y de todo tipo por lo tanto el orden para un militar es una cosa absolutamente fundamental bien pues cuando se pusieron a trabajar sobre el nuevo concepto se llegó a la conclusión de que el abismo de percepción era tal que no era posible llegar a una estrategia común por primera vez desde la creación de la alianza atlántica desde el año 49 no se compartía una visión sobre cuál era la amenaza sobre qué hacer los años Bush fueron los años de la crisis uno interna norteamericana sobre qué hacer recientemente el ala izquierda del partido demócrata se desgaja del consenso común y niega la mayor niega que Estados Unidos sufra una amenaza vital y por otro lado dentro de Europa ocurre lo mismo o sea no es que Europa tuviese una posición y Estados Unidos otra cosa que a veces uno lee en la prensa y se pregunta ¿y quién ha escrito esto y por qué? sino sencillamente que dentro de los Estados Europeos se produce una fuerte tensión una polarización a la hora de analizar qué amenaza tenemos y cómo reaccionar ante esa amenaza ocho años de Bush siete marcados por los acontecimientos de las Torres Gemelas llevan finalmente a una profunda ruptura en Europa y en Estados Unidos y eso da paso a una administración singular porque no encaja digamos en el modelo clásico norteamericano se elige como presidente a alguien y esto se dice mucho porque es digamos la parte anecdótica de color podríamos decir que es negro pero no es negro es un café con leche es padre negro y madre blanca pero vamos no es un wasp clásico no es un blanco clásico cosa que hiciste en términos de comunicación es una cosa muy relevante parece que es muy importante no es tan importante lo fundamental es que era un señor que nunca había gestionado nada nunca había tenido responsabilidades de dirigir nada que acababa de ser elegido senador por el estado de Illinois gracias a una sorprendente alianza sorprendente desde aquí desde Chicago en absoluto entre el lobby judío y el lobby negro normalmente judíos y negros se llevan muy mal no es la cosa de chinos y musulmanes el lavapiés que es mucho peor pero en general los judíos son digamos el estamento característicamente digamos más como podríamos llamar con recursos pero de izquierdas ¿no? un poco es no desde la perspectiva del mundo negro que vive una experiencia muy distinta el hecho es que se forma una una alianza interesante entre el lobby judío y el lobby negro y finalmente sale adelante este personaje que los negros no acaban de considerar suyo y no solo porque su madre sea blanca sino porque es un hijo de banqueros por la familia de banqueros su abuela era banquera él ha estudiado en dos universidades de élite Columbia y Harvard tiene dos carreras Reacciones Internacionales por Columbia y Derecho por Harvard por lo tanto no es el perfil clásico de un candidato negro por Chicago el hecho es que llega y en el poco tiempo en el que actúa de senador destaca por votar más a la izquierda que casi nadie solamente había otros dos senadores uno por Massachusetts y otro por West Virginia que votaban tan a la izquierda como él el hecho es que Obama tiene una característica enormemente admirable y reconocible en democracia que es que es un orador electoral brillante absolutamente brillante en directo en campaña es brillante todo lo nulo que es para gestionar o todo lo incoherente que es como político en campaña es brillante y en un momento de profunda división de la sociedad norteamericana supo canalizar muy bien estaba muy asesorado cuál era el mensaje que la gente quería oír y aquí hacemos un paréntesis básico para entender lo que es la política en democracia de nuevo la política en democracia tiene un poquito que ver con la razón clásica la gente básicamente se mueve por los sentimientos no por la razón por eso hacemos las tonterías que hacemos constantemente y cuando la gente está en tensión es más vulnerabilidad que nunca sencillamente Obama lo que vino a decir es si nosotros podemos evitar todas estas guerras todos estos líos en los que la administración Bush nos ha metido dicho de otra forma se etiqueta a Bush como un rarito que hace cosas extrañas y Obama lo que hace es representar el common sense norteamericano de nosotros si podemos volvemos a Jefferson volvemos al sueño del aislamiento después de la primera guerra mundial después de la segunda guerra mundial después de los atentados de actores gemelas si nosotros podemos volver a aislarnos del mundo si nosotros podemos volver a recoger el discurso puritano Obama hace uso y abuso de terminología cristiana en sus discursos de hecho demasiado a menudo parece un pastor protestante un pastor evangélico hablando no es casual porque lo que está haciendo es activar la base el estrato puritano que está en la base del suelo constitucional norteamericano que ha hecho Obama ya vamos acabando para que luego podáis hacer cuantas preguntas queráis que ha hecho Obama fundamentalmente que nos ha llevado a lo que hoy nos ocupa la idea de si nosotros podemos retirarnos es una idea que en términos políticos puede ser muy rentable pero llevarlo a cabo en política internacional es otra historia Obama comunicó la fecha en que las tropas norteamericanas se retirarían de Afganistán eso provocó una crisis inmediata con broncas y de qué tamaño con los generales que estaban al mando de las operaciones fundamentalmente con el número uno uno de los mejores generales que ha tenido Estados Unidos en los últimos 30 años el general McChrystal McChrystal enfurece filtra al Washington Post documentos internos y básicamente lo que pone en evidencia es hasta qué punto la gente del National Security Council está actuando con frivolidad están tomando decisiones no sobre las características del teatro de operaciones sino sobre prejuicios políticos en Washington tú eres muy libre de ir a una guerra si decides ir cuando te la hacen pero si decides ir no puedes bajarte de ella cuando quieres tendrás que bajarte cuando uno venzas dos seas derrotado pero cuando quieres esto no es como un viaje en autobús me paro en la tercera o me bajo en la cuarta no es exactamente así la comunicación por parte de la Casa Blanca de la fecha de retirada supuso la victoria para las fuerzas talibán en Afganistán hemos sido derrotados en Afganistán por desistimiento que es una nueva forma de derrota típicamente postmoderna me aburro me voy encantado de saludarte ya no aguanto más esto no se hacía antes desde luego en los días de Klausvich no estaba de moda el desistimiento pero el mundo es cambiante y la cultura postmoderna tiene estas cosas igual voy a apagar el juego voy a apagar la Game Boy pues me voy a Afganistán es más o menos lo mismo eso además de suponer la derrota frente a las fuerzas talibán la derrota de la alianza atlántica toda tecnología frente a las fuerzas talibán Kalashnikov de tercera mano y bombas de suelo hechas artesanalmente lo que suponía es que Estados Unidos ya no era fiable como aliado los mismos aliados que no querían complicarse demasiado la vida persiguiendo a los islamistas lo que se dan cuenta es bueno yo soy un parásito que llevo de Estados Unidos el norteamericano con sus impuestos paga mi seguridad los soldados norteamericanos con su sangre pagan mi seguridad yo estoy una garrapata pegada y bueno ya hasta las propias garrapatas y ya hasta los españoles los italianos damos cuenta de que no puedo confiar demasiado en Estados Unidos porque se va a mitad de batalla lo mismo ha ocurrido en Irak en Irak el presidente Obama decidió que la situación estaba ya suficientemente controlada cuando los militares sobre el terreno le decían no no aquí queda todavía un tiempo la situación evidentemente era muchísimo mejor de lo que es ahora no había ni mucho menos guerra en Irak pero había problemas latentes y sobre todo estaba el equilibrio entre los sunni y los shia dentro de Irak por lo tanto los mandos militares dijeron no hay que ir poco a poco reduciendo nuestra presencia pero tendremos que estar un tiempo hasta que esto finalmente se establece Obama por razones políticas por razones electorales adelanta la retirada eso lleva a los shia a decir es nuestro momento para acabar con los sunni y los sunni lo que hacen es levantarse solicitar ayuda a Arabia Saudí y a Qatar que lo que hacen es dotar de medios a Al Qaeda y al actual Estado Islámico para contener a los shia el Estado Islámico es una creación de Arabia Saudí Al Qaeda es una marca de Qatar el mismo país que mantiene al FC Barcelona lo cual nos puede entender ayudar a entender la bondad de esta buena gente en estos momentos Estados Unidos ha tenido que volver a Irak que es lo peor que te puede ocurrir porque demuestra que no tienes un plan que no tienes una visión en el caso de Siria el tema fue el uso del armamento químico Obama dijo no vamos a entrar en un conflicto civil sirio pero no aceptaremos no consentiremos que el gobierno sirio utilice armamento químico el gobierno sirio utilizó armamento químico y finalmente Obama no actuó la política norteamericana en todo momento en Siria ha ido en contra del gobierno shia de Al-Assad en estos momentos el gobierno norteamericano estaba bombardeando a las milicias sunni del estado islámico y de Al-Qaeda es decir está favoreciendo al gobierno shia de Al-Assad que es un gobierno títere de Irán por lo tanto está haciendo el juego a Irán cuyo objetivo es establecer un eje de influencia que una el golfo pérsico con el mar Mediterráneo saliendo por Líbano y por Siria en este contexto lo que estamos viendo es que Estados Unidos no es capaz de tener una estrategia no es capaz de mantener una posición firme es un país que quiere huir de los conflictos pero que como huye es decir deprisa corriendo y mal finalmente tiene que volver para hacer chapuzas todo ello lo que hace es romper la cohesión de la Alianza Atlántica en la última cumbre de la Alianza Atlántica que se ha desarrollado este mes de septiembre en Cardiff lo que se ha aprobado finalmente es la regionalización la Alianza Atlántica lo que es es un documento un tratado jurídico que dice estamos todos juntos en el mundo pero a la hora de hacer frente a los problemas aquellos que lo sienten cerca se reúnen bajo ese paraguas y actúan pero la OTAN como tal en bloque deja ya de actuar eso tiene mucho que ver con que Estados Unidos ha renunciado a ser el líder de la OTAN y que al mismo tiempo los otros estados han asumido sencillamente que puesto que Estados Unidos no va a ser líder de la OTAN no confiemos más de lo debido en qué papel pueden llegar a jugar en estos momentos entramos por lo tanto en una etapa nueva que era lo que comentaba al principio de esta charla donde las instituciones las formas de actuar características de la guerra fría del mundo después de la segunda guerra mundial sencillamente están quedando superadas por los acontecimientos y en muchos sentidos volvemos a la etapa anterior a las guerras mundiales al siglo XIX volvemos a las alianzas bilaterales que tienen sentido en un marco regional concreto y nos enfrentamos a amenazas que ya no son puramente nucleares China es una potencia nuclear tremenda Rusia es una potencia nuclear pero no parece previsible que vayamos a tener una guerra de verdad con Rusia o una guerra de verdad con China nadie está interesado en un conflicto de este tipo va a tener conflictos menores que tienen que ver con la estabilización de determinadas regiones con el ejercicio de influencia política en determinadas regiones y para ello volvemos a lo de toda la vida a lo que en tiempo se llamaba un directorio un conjunto de países se pone de acuerdo en actuar en un lugar concreto ese directorio se conforma con una red más menos tupida de acuerdos bilaterales ahora en el mundo de la corrección política ya no se puede decir directorio ahora se dice grupo de contacto que es mucho más fino más elegante pero un grupo de contacto es la versión postmoderna de un directorio sencillamente el directorio en términos jurídicos no suena bien el grupo de contacto parece que encaja mejor en la terminología de Naciones Unidas pero es lo mismo son directorios directorios que tratan de estabilizar determinadas zonas del mundo ¿cuál va a ser el papel futuro de Estados Unidos? no lo sabemos todavía quedan dos años más de presidencia Obama lo fundamental es que Obama no solamente ha sido un político de la más izquierda del partido demócrata sino el primer político de su generación las generaciones cuentan no existen como existe el hidrógeno no es una cosa absolutamente objetiva pero las generaciones tienen que ver con formas de ver la vida Bush hijo y Clinton pertenecían a la misma quinta habían vivido un mundo determinado habían estudiado en la misma universidad habían hecho el golfo más o menos de la misma manera uno más hacia el alcohol Bush otro más hacia las chicas Clinton pero su mundo era más o menos el mismo Obama pertenece a otra generación mucho de lo que estamos viendo en Obama va a perdurar porque es generacional y no es liberal no es progre lo que no sabemos es exactamente qué es lo que va a perdurar de Obama pero los nuevos políticos que lleguen desde luego nada van a tener que ver con la guerra fría y asumen todos ellos van a asumir que la OTAN es no más que un producto del pasado de Obama la OTAN la OTAN ¿Yo también apuntarle a la OTAN la OTAN vamos a ver si lo queremos ni tiene que ver la OTAN Gracias.